Vamos matando, yendo con la trilia Dímelo, 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 si esto murió Que yo quiero besarte, la última de mi amor Dímelo, si seguímonos, si esto murió, yo se lo dejo a Dios Dímelo, si seguímonos, si esto murió, yo se lo dejo a Dios Este encuentro terminó y el juego se acabó Todo con ilusión y usted más me pago Con una excepción, joder, la relación Me siento solo y citar esta habitación Ay, que me calme, solo le pido a tu que me guarde Me voy pa' la calle, porque no quiero saber de nadie Ahora prefiero estar solo y tener pan mental Vamos pa' la rumba con mis panas vacilar Todas las gatas se me sueltan, pero na, na, na Vamos a poner a perrearla Mira a las amigatas antes sin miedo La que conmigo iba a fuego Le gustaba el faranduleo Por eso te dedico a este perreo Dímelo, dímelo, dímelo Si esto murió Que yo quiero besarte la última de mi amor Dímelo, si seguímonos, si esto murió, yo se lo dejo a Dios Dímelo, si seguímonos, si esto murió, yo se lo dejo a Dios Esas cadenas no me llenan, yo quería una compañera que estuviera en la mala y en la buena Lo que sentía es de los siete de la cartera, pero ya nada más fiesta porque vienen cosas nuevas No me importa lo material, tú sabes que lo vuelo bien y va Que chimba esta sabe dar ¡Eh! 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 Gracias.